Si el juez y las partes aceptan la participación de la comisión en la indagatoria, dan la posibilidad del imputado de conocer la acusación que se le dirige. Este memorándum, junto con la posibilidad de que los imputados sean interrogados y escuchados, constituye el primer reconocimiento de la jurisdicción nacional por parte del gobierno iraní. Para finalizar, señores legisladores, sepan que el Parlamento que primero apruebe el memorándum enviará un mensaje al mundo demostrando que su prioridad es la justicia para las víctimas de la causa abida. También quien lo rechace enviará un mensaje, distinto pero igual de contundente. Sin usar un término altisonante que es de una gravísima irresponsabilidad institucional. Avanzar en este debate, aprobar cuestiones que, como bien ha dicho el canciller, son de operatividad judicial. Si nosotros no le preguntamos, no tenemos la posibilidad de saber qué opina el fiscal Nisman y qué opina el juez Canicova Corrado.